Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Amigos, hoy en este video que no es de Rainbow Sushi, sino es de Caramelo O sea, sé yo, alias El Samu, alias El Samuel Gente, me hice ayer un tatuaje, la verdad, me hice un tatuaje y fue el primero Y la verdad es que es un poco locurote, la verdad, voy a enseñarlo por aquí La verdad es que la cámara no acompaña de mucho, vale, pero bueno, no sé cómo ponerla, amigos Bueno, dejaré cositas de fondo para que vayáis viendo y tal, vale De hecho veréis ahora mismo justamente esta imagen, pero bien hecha una cámara y todo guapa, bien pepino y tal Y nada gente, me hice ayer mi primer tatuaje, era un tatuaje que tenía pensado hacer desde hace, joder, bastante tiempo, la verdad Siempre me ha gustado el personaje de Batman y creo que cuando descubría al Batman que ríe Que en este caso es el personaje que tengo como tal tatuado, dije, tío, me mola mucho La verdad porque me sentí identificado en el momento de, os hago un pequeño resumen de la historia de cómo se creó el Batman que ríe, vale Así un poquito por encima Una de las leyes o normas que tiene Batman es que nunca mata a nadie Es que ocurre, la primera vez que mata a alguien justamente es al Joker El que lo coge, lo estrangula después de haberle hecho muchas putadas al Joker a Batman Y que lo ocurre cuando Batman mata a Joker Que el Joker libera unos gases, Batman los inhala Y al tiempo va pareciendo un poco malvado este Batman Empieza a reírse Batman en cosas que de normal no debería reírse Como cosas tristes que ocurren, ha muerto no sé qué Y se empieza a reír, se trata al tiempo, no sé cuánto Se transforma por completo en Batman que ríe No me contará muchas historias, vale, pero bueno, en fin En este caso, como preguntó, le respondí a un suscriptor justamente ayer Cuando lo publiqué en Instagram Fue, Carmelo, ¿por qué ese tatuaje? Y dije, tío, creo que es algo bastante chulo, bastante guay El tema de, hasta de lo mejor, hasta de lo más bueno, pero de parecer lo más malo O sea, hasta de la persona más buena Que en este caso era el personaje de Batman Puede parecer el milimísimo demonio En este caso, el personaje como tal de Batman que ríe, literalmente mata a todo el mundo Es una locura, la verdad Y por eso me gusta muchísimo Y oye, que a todo esto, fueron 7 horas Amigos, 7 horas de tatuaje en el tirón El primer tatuaje que me hacía, no sabía cómo iba a aguantar y tal Pero la verdad es que los aguanté como un campeón Como un tizán Y por cierto, mi idea en este caso Vais a ver que obviamente que por aquí no está terminado Y por aquí hay zonas que tampoco parecen que están terminadas ¿Por qué? Porque por detrás, en el mes que viene me tatúa Batman como tal ¿Vale? Por lo que me voy a tatuar todo el antebrazo entero En fin, un poco locura la verdad Pero bueno, aguanté esas 7 horas Por cierto, ¿dónde me hice este tatuaje? Este tatuaje me hice en el avispero ¿Vale? Que oye, desde aquí puedo agradecer al chaval Que en este caso se llama Ángel Fuimos juntos al... Hicimos bachillerato de artes no juntos Pero sí que es cierto que nos conocimos allí, yo creo Aunque él dice que me conocía de otro momento, de otro lado y tal Pero bueno, que lo he dicho Que lo conocí desde que fuimos a bachillerato de artes El tío tatúa que es una locura la verdad Y encima a nivel de precio también es bastante... Joder, bastante baratete Con respecto a para lo que hace Y con respecto a otros precios de otras cosas Que madre mía, me puse a comparar y tal Y dice, joder Pero bueno, gente, lo he dicho Mi primer tatuaje Tenía unas dudas bastante enormes, bastante grandes Con respecto a, joder Suelo tener tensión bastante baja No sé cómo me voy a reaccionar a las agujas y tal Digo, me entrará mucho calor y me marearé y tal y cual Os lo digo O sea, me gustó mucho Porque el hecho de que no me doliese Obviamente me dolía Para la gente que diga que no duele Mentira, vale Doler duele Ahora, otra cosa es que no puedas aguantarlo Puedas aguantarlo perfectamente Yo, exceptuando ya, gente Las zonas de la muñeca Esta zona de aquí que es bastante débil Porque obviamente aquí, pues eso no Es bastante débil esta zona del antebrazo Y la zona esta de, como me ha dicho el barbero Que ahora tiene razón Digamos el sobaco del codo Vale, porque justamente esta zona de aquí El pliegue Son las que más duelen, vale Luego, por ejemplo, todo esto de aquí del medio Obviamente, a ver Duele y tal Pero lo que más incomodo sobre todo Es el tema de la muñeca Que parece que es el tema de que están pinchando En el hueso Pero oye Bueno, por esto lo estaréis viendo justamente ahora de fondo Como, bueno Como metatúan y tal La verdad Porque, joder Pues fueron siete horas Fue conmigo Ángela Casi al completo de todo ¿Y por qué fue casi al completo y no al completo? En este caso ya tenía el día libre Pero es que tenemos una visita inesperada Que realmente era esperada, vale Y es que como estáis viendo ahora Adoptamos un perrillo, vale Gente, este perrillo es de una protectora que viene de Almería Se llama Miau Almería o algo así Y nada Es un cachorrito de unos dos meses Y justamente llegó ayer, vale Cuando yo justamente llegaba a casa Después de terminar el tatuaje Justamente, joder Fue subir mi hija No, no Baja Que tenemos aquí al mochuelo Me ha dicho a la mochuela Es una mezcla, gente América de Stanford Con un chucho No sabemos qué es, la verdad Porque como al ser de protectora Al ser de una perrera como tal Pues no se sabe realmente Porque si La madre o el padre Son América de Stanford Pero ahora ¿Qué es el otro? No tengo una idea La verdad Igualmente tiene cosa de dos meses No me ha dejado dormir en toda la noche Cada hora y media Se despertaba La localizaba Se un poquitico Se dormía Dormía un poquito más Yo Al rato Madre leímos Digo Cállate ya Cállate ya Que por cierto Se va a llamar Gaia Vale Como la diosa de la tierra Es más mona ella Pero bueno Gente, simplemente Si queréis ver más cositas Sobre Gaia Que lo dicho Tiene menos de dos meses La vichina Es muy buena Es muy buena Gente, como los dueños Por supuesto Pero bueno Gente, lo dicho Me voy a despedir por aquí El ratoaje como tal Joder Me gusta muchísimo Ahora lo malo es El tener que curárselo El tiempo que voy a estar Pues eso Joder Que vaya a perecer Gente esta mañana Cuando me he duchado y tal Después de Uf Después de esas siete horas Y tal Joder Tenía el brazo ya Que dolía De hecho Ángela lo decía Ángela me tocaba así Con el dedo por aquí Y no lo aguantaba Digo No, no, no me toques No me toques Vale O sea, me estaba ratuando en ese momento Me tocaba para aquí Digo, no, no, no Digo, no me toques Que me duele que te cagas Y de joder Y dice, aguantas la aguja Pero no esto Digo, ya Pero es que tu dedo no pinta ¿Sabes? Y sufrirlo a tonto Pues como que no Pero bueno La verdad es que aguanté El dolor bastante bien Al principio Yo se dije a ellos Porque cuando Bueno, a mitad de todo esto Dije, tío Digo, la sensación que tengo Cuando me estás Estatando y tal Es como si fuera Como con un bolígrafo ¿Vale? Como si te apretan Así ¿Vale? Como si te apretan con el bolígrafo La me metí con la punta y tal Como si te apretase Y me dice Y me dice Y dice, hostias Pues si esa tu sensación Literalmente no se está doliendo nada Dice, porque Como tal Obviamente duele Y además ya no solo es que duela Por la zona Porque tal Sino porque son 7 horas seguidas ¿Vale? Estaréis viendo Lo habréis visto ya durante todo el vídeo Primero vino el delineado Que eso fue lo que más Bueno, lo que menos me dolió Pero como era un poco de testeo Pues había que aguantarlo la verdad Luego con el tema de las sombras Yo la vi y dije Uf, que guapo está Como está quedando No sé, no sé cuánto Y luego ya con los colores dije Uf, mamma mía ¿Cómo está quedando tú? Eso sí Con el tema de la mano Sufrí muchísimo Porque como estaba muy cerca de la muñeca Están todos tendones Están huesos Están muy muy cerca No hay músculo Ni hay carne como tal Demasiado Dolía muchísimo la verdad Pero bueno Ahora de momento He intentado Bueno, he estado grabando El elite de Bueno, jugando con el elite de flores Como tal De Remus y Sitch Lo que ha ocurrido es que Claro Yo normal juego Apoyando justamente el antebrazo ¿Qué ocurre? Que justamente ese apoyo Pues me duele todo esto Tengo que dormir literalmente Así o intentando apoyar De una manera impresionante Para comer igual O sea, no puedo apoyar demasiado esto Tampoco puedo hacer muchos movimientos No puedo tampoco Flexionar Pero lo que he dicho Está reciente Esto es como me dijo el tatuador En este caso Ángel Tú tratarlo como si fuera una herida Porque es eso Una herida Como si fuera una quemadura Una herida Y ahora mismo pues está Pues joder Pues está curándose ¿Vale? Que siento que tiene ahí la forma Toda guapa Que está brutal La verdad Y una cosa que me gustó mucho Que me dijo Es aparte de decirme Joder Aguantas muy bien el dolor Es tío Eres tan blanco Que se te quedan muy guapos los colores Y dije Pues muchas gracias la verdad Y de hecho me dijo algo No sé si era cierto La verdad Pero me dice Cuando vayas para ir a alguna exposición Lo que sé Alguna venta así de tatuador y tal Te vienes conmigo Bueno me dijo Te secuestro la pierna Y dice Te hago un tatuaje muy guapo Y te lo hago gratis Dice Pero déjame te aceptar Tu volta la pierna ¿Por qué? Porque como soy blanco Como yo que sé Como la leche Pues me quedan muy bien los colores De hecho No sé si te vayas más muy guapos Que tengo en el tatuaje como tal Es justamente Los laterales Como estáis viendo De Batman que ríe Esos tonos azules Esas luces azules Esas al principio No iban a ser dadas Pero al ver como quedaban Todos los colores en la piel y tal Lo dijo Dice Hostias Pues igual pega Y empieza a meterle así Dijo Uff Queda brutal Pero bueno Gente De aquí a un mes Cosita de un mes Un poco más de un mes Un mes y una semana y tal Toca la segunda parte Que es esto de aquí Y en fin Pues serán otras tantas horas De momento Tengo que decir Que es un poco dolorido La verdad Un poco doloroso Todo La recuperación Pero no doloroso Es más que nada incómodo Porque no estás cómodo Encima también Es cierto que se me ha juntado Con el perro En este caso con la perra Porque no he dormido nada Entonces pues Ya al no dormir más Dormir incómodo Más Tener que ducharse Como esta mañana Debe no te mojas tú Con agua caliente Y luego tienes que poner aquí Agua fría Y es como Joder mío Me he quedado helado En la ducha Pero bueno Amigos Sin más Espero que os haya gustado Este vídeo aquí Explicando un poquito Del tatuaje No lo he dicho Pero el Batman Como tal Batman es mi personaje Favorito de DC ¿Vale? O mi personaje favorito De superiores como tal Siempre me ha gustado Desde pequeñito Y no sé Que a mí me ha tatuado Primero el Batman que ríe Antes que Batman No sé si quiere decir algo La verdad Esa frase de Hasta lo más puro Puede ser lo más Lo más caótico O algo así No sé Creo que me gusta bastante Pero bueno No sé Cuando vi la historia De Batman que ríe Me flipó En fin Creo que me representa Un poco Bastante O no No sé Igual es una flipada Amigos Un placer Nos vemos en este vídeo Con más y mejor Y por supuesto Si tenéis Si vosotros Algún tatuaje Contadme vuestra experiencia La verdad De cómo fueron Sus primeros tatuajes Si tenéis muchos Pues contadme que tenéis Y tal Y nada Que tenéis cositas En Instagram Que claro Puede ser que ya haya pasado Todo Pero bueno Igualmente habréis dejado Habréis dejado por aquí En este vídeo Muchas fotos Vídeos y tatuajes Durante toda la sesión Porque fueron joder Todo el día Desde las 10 10 y la de la mañana Hasta las 5 y pico 6 y algo ¿Vale? Paramos un momentillo Para comer y tal Pero oye La verdad es que Bastante bien Bastante buen rollete Y nada Que aunque Él no me haya dicho nada La verdad Que no me haya dicho nada Buen tatuador La verdad es que Los tatuajes que he visto Y tal Si le elegía a él Es porque creo que era Joder Lo mejor ¿Vale? Por el tema del color Que el color está muy guapo Y en fin Que tiene bien el tema Del Neotrán Y toda esta vaina Así que nada Pasaros por allí O contactad con él O ve su trabajo ¿Vale? De hecho tendréis abajo En la descripción Su Instagram ¿Vale? Que tiene tanto el de la visper Como tal Como el de Nesta Tu Que es el suyo Como tal Vais viendo precositas Amigos Lo he dicho No me he dicho nada De cara a la promo Ni nada A mi me ha costado Unos buenos lereles De hecho lo digo Han sido 450 euros La sesión ¿Vale? Que lo estuve comentando Ayer por la noche Con mi hermano Mayor que ya se está Tuvo y tal Con mi hermana Más del mismo Y dice Joder Es bastante barato ¿Vale? Porque 450 pavos Enteros como mamá ¿Sabes? En plan bastante bien Yo no sabía Yo me dijo el precio y tal Mi hermano maño Lo dijo Que es el que más Sala todo y tal Me dije Joder Pues bastante barato Digo Pues la verdad Muy bien Así es amigos Un placer Y nada A ver lo que tarda esto En curar y todas esas vainas De momento voy a ir ya directamente A curármelo Que lo tengo que curar Tres veces al día ¿Vale? Durante pues hasta que se cure La verdad Y en fin De momento me parece brutal Me parece espectacular Pero bueno Dolorsito pues Merece Espero que merezca la pena Estos 7 horas de sufrimiento En fin amigos Me voy ya Adiós Un placer Gracias ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo